Música 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 Oye Que quieres estoy ocupado haciendo la mochila ¿Puedo ir contigo al concierto de Londres? ¿Que? No, no No ¿Pero por qué? Porque eres un maldito desastre, no puedo ir contigo a ninguna parte Uy, que mentira ¿Y me vas a dejar aquí solo? Chernobyl no te vas a morir por dos días que no esté en casa ¿Sabes? ¿Y por qué no puedes ir conmigo de viaje? ¿Que por qué no se puede ir contigo de viaje? Quieres que hablemos De la vez que incendiaste una casa Porque viste una araña Esa araña me miró mal con cada uno de sus ojos O la vez en la que me llevaste a ese pueblo Llore de monstruos y niebla en la que pues casi morimos ¿Qué? ¿Quieres que hablemos de eso también? Encontré en el mapa la ubicación de Silent Hill Había que echar un ojo, ¿vale? Que no me puedo ir contigo de vacaciones Te vas a quedar aquí Que cosas más feas me dices, ya no me quieres en tu canal, ¿eh? Mira, en unas horas estaré en Londres Con un vuelo que he pagado, un hotel que he pagado Para estar tranquilamente Y no quiero tenerte por ahí cerca De hecho, ni siquiera tienes billete, así que no puedes volar Así que, ups, se siente ¿Con qué se siente, eh? Te vas a cagar Bueno, pues estamos aquí esperando a Fran Son las 3 de la mañana, casi 4 Así que, bueno, a ver si... Si aparece o no, no, no sé ¡Ah, qué frío! Bueno, en fin, pues nos vemos prontito, ¿de acuerdo? Así que, nada, voy a hacer un corte Y nos vemos pronto Bueno, pues estamos ya de camino al aeropuerto Y está aquí Fran conduciendo ¿Cómo lo llevas? ¿Nerviosito? Sí Con un hype de la hostia, con un hype de la hostia Hay muchas ganas, tío Yo soy muy nuevo en esto, pero tú... Bueno, vas a disfrutar un montón Yo ahí te lo dejo Vale ¿Qué coño tienes en el maletero, tío? ¿Qué ha sido eso? No sé ¿Quieres el cagáver o algo? Es tu bolsa, a mí que me cuentas Oye, no sé, no tengo nada vivo dentro Si no, preocúpate, ¿sabes? Pues nada, chicos Nos vemos ya más adelante, ¿vale? Así que, ala, bye bye Chernomila concierto Chernomila concierto Chernomila concierto A ver qué tal está Así que, Fran Ponga usted su... Tarjeta Mira que cosa más moderna, eh Con pantallada, con pantallada y con cintos No veas Bien, 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 es abierto Vale Bueno, chicos, vamos a entrar A ver cómo es esto Ah, es muy blanquito, tonto Tío, guapo, ¿qué de esto? ¿Qué cojones? No me lo puedo creer, a buen día ¿Qué coño haces tú aquí? ¿Eh? Planazo tú No, es que me tienes hasta los huevos, tío Todos los días tocándome las narices Es que, ¿qué quieres conseguir, tío? De verdad, es que no lo entiendo Eh... Hemos tenido el primer contratempo del viaje Que nos hemos encontrado en el hotel Es un chernomila Clarísimo ¿Y por qué llevas esa toalla en la cabeza? ¿Qué? 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 Bueno, estamos entrando casi Ahí está Ahí el baraj Ah, pues mira, sí Pensé que nos enfocaría Pero sí Vamos, 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 vamos ¡Oh, qué bonito es esto! ¿Qué? 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 Estoy grabando, pero no sé de lo que estoy grabando Me veo una mierda Hay que mover los discos O sea, no, son pocasas discotecas ¿Esto? ¿Qué? No, no, no Ah, vale Y es que es la japonesa, ¿eh? Que sale a veces Pues esto, para mí, es más que un huevo Es que me gustan mucho las bandas sonoras Sí, es que la verdad Sí, es que es el huevo Sí, es que lo haces ¡Eres! 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 Allá, vale ¿Eres! ¡Eres! ¡Eres! En los pacientes de los aeropuertos, me enviaste Oh, no problemes, es un placer Nervios Tú eres nervios Nervios Bueno, pues estamos a punto de que empiece el concierto Estamos aquí esperando Y estamos aquí, pues espérate Tío, que te hace ilusión salir Que ganas, tío, que ganas de concierto A schizophrenia Long in La Eleven La de uno Cinco Aấp Un Un ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!